No estamos cambiando la tendencia. Y si no cambiamos la tendencia, la peor crisis que vamos a tener no es el COVID, va a ser cambio climático. Pues yo le hago la invitación de que si realmente yo la acosé, pues que vaya a la fiscalía. Puebla, por la labor que se está haciendo, la cámara se ve muy unida, está haciendo mucho trabajo. Y que todo su mundo salga a comerse un chile en hogada, por supuesto, a su restaurante favorito. La hamburguesa la llegamos a mandar a México. Es así un poco más complicado por el pan. Digo, venimos trabajando todo este tiempo con la parte de la producción. De entrada creo que las prisas en cualquier escenario son malos consejeros. Una reforma de esta envergadura, con las implicaciones que ya se señalaron, cuando menos requeriría un parlamento abierto. Este ya más o menos tiene como 8 o 9 años que estamos produciendo. Así hay, se ve una mayor movilidad en el centro histórico, a pesar de que tenemos problemas, como lo dices, de las obras que están llevando a cabo.